Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Sismo de magnitud 4.7 en Guerrero, al norte de Tlava. El Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor tuvo su epicentro a 36 kilómetros al norte de Tlava. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta noche se registró un sismo de 4.7 con epicentro a 36 kilómetros al norte de Tlava, Guerrero, que fue percibido en otras entidades como Morelos, Puebla y la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, informó que el temblor fue percibido en algunas alcaldías de la ciudad. De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el sismo que fue detectado a las 23.6 horas, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que ha establecido comunicación con las unidades Protección Civil de las alcaldías, sin que al momento se reporten afectaciones por el sismo. Usuarios de redes sociales reportaron que el sismo fue percibido en algunas partes de Morelos y Puebla, además de la zona sur de la capital del país. En una semana ya van más de dos sismos que se perciban en la capital, luego de que el martes 23 de junio se registró uno con epicentro en Crucecita, Oaxaca, con una magnitud de 7.5, que dejó al menos 10 muertos, diversas afectaciones a casas y al menos 10.000 damnificados. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 17.30 horas del 29 de junio se han registrado 4.458 réplicas del temblor de 7.4 de en Oaxaca del 23 de junio, la más grande fue de magnitud 5.5.